Estamos dentro del Museo Zorrilla, que en un ratito nada más a las 19 horas se va a estar inaugurando esta exposición tan importante para nuestra cultura, sobre todo como lo hablábamos hace un ratito del gran Carlos Maggi, a 100 años de su nacimiento, así que bueno, es una gran manera, una linda manera de honrarlo y a las 19 horas van a estar también diferentes autoridades justamente presentes. Y para adelantarnos un poquito, mientras están en los últimos detalles, van a ver que están colocando, por ejemplo, algunas que otras de las letras, porque eso es lo lindo también de las exposiciones que se preparan hasta último momento en cada uno de los detalles para que esto sea un éxito y lo podamos disfrutar todas las personas. Va a ir hasta el 15 de febrero, así que van a tener un trayecto, pero bueno, hoy se inaugura y para conversar justamente estamos con su curadora y además nieta María Arrillaga, Marínez Arrillaga, que es documentalista, así que gracias por este ratito y poder conversar. Y bueno, además me imagino la emoción y la importancia para ti personal también de estar acá. Y también estamos con Nicolás de Agopián, justamente que él es coordinador por el Instituto Nacional de Letras, así que gracias a ambos. Empecemos por ti, ¿no? Vamos a empezar por la familia, justamente lo que significa primero para vos que esté sucediendo esta exposición. Fue una gran emoción cuando el Instituto de Letras me invitó a participar como curadora de esta exposición y venimos trabajando desde marzo junto al equipo del Instituto, Nicolás de Agopián y Matías Núñez al principio, después se fueron sumando personas del Instituto y fue pensar en la exposición y volver a sumergirme al archivo. Fue algo muy emocionante y a la vez se parece un poco a editar este rol, como de elegir y pensar y bueno. Porque aparte qué difícil eso, tal cual lo que decís, ¿no? Editar, bueno, como buena documentalista ahí tenés la edición y el cerebro desarrollado para eso, pero qué difícil cuando hablamos con alguien como Maggi, ¿no? Tan importante, el pibe, ¿no? Con tanta actividad tan variada y tan trascendente en cada una de ellas, ¿no? Sí, la idea era homenajear a un protagonista y a un testigo fundamental de lo que fue la generación del 45, que es una generación de escritores e intelectuales que marcaron el rumbo de la historia cultural del Uruguay hasta nuestros días. Y bueno, entonces la idea era esa, homenajear a una persona multifacética que fue narrador, fue ensayista, fue historiador, dedicó muchísimas páginas, por ejemplo, al estudio de Artigas, pero a la vez escribió sobre humor, escribió guiones de radio. Fue abogado y fue un temprano gestor cultural, desarrolló algunas leyes que favorecieron la impresión de libros y que posibilitaron préstamos para escritores. Y me estoy seguramente olvidando, bueno, un dramaturgo fundamental para entender lo que es la historia de la dramaturgia uruguaya. Y por sobre todas las cosas, una persona tremendamente exitosa y desde muy temprano, desde muy joven, que en el Uruguay es algo difícil, Maggi fue reconocido por la crítica y por el público. Entonces, bueno, la idea era esa, homenajearlo, invitar al público a volver a la obra y a la vida de Carlos Maggi. Eso está buenísimo, es tal cual lo que decís, y clave, porque es la obra y la vida. Por ejemplo, ahora estamos observando cuando uno comienza y entra, hay un montón de objetos sumamente importantes y que cada uno de ellos tiene una historia que se destacan. Por ejemplo, si hablamos de esa corbata negra, que tiene mucho significado. Voy a hacer una introducción de esta instalación, que es una obra de Joana Bresque, que hizo con todos sus objetos de su vida cotidiana, de su vida real, de cosas que estaban en su biblioteca, en su escritorio. Y bueno, también aprovechar para contar un poco que hay 10 artistas contemporáneos que están haciendo una especie de retrato a 10 voces, un retrato cada uno desde su entraña, desde su voz, está proponiendo una mirada sobre Carlos Maggi. Y bueno, cuando llegamos a la sala, esta es la primera instalación. Después participan Ana Tiscornia, Liliana Porter, Silvia Meyer, Fidel Esclavo, Majela Ferrero, Rita Fischer, Ricardo Pascale, Marco Maggi, Ignacio Iturria y bueno, ahí está la película La Raya Amarilla, que es un cortometraje que realizó Maggi de 18 minutos, expuesto en la sala. Perfecto. Y arranquemos por esto que te decía, que son objetos muy destacados, que cada uno tiene un historio, que es lo que estamos viendo en este momento. Luego vamos yendo y recorremos un poquito. La corbata negra, que me preguntabas, él desde que se murió su padre a los 22 años, le dijeron que había que usar corbata negra para hacer el duelo y dijo, si la tengo que usar hoy, la voy a usar toda la vida y nunca se sacó la corbata negra. Entonces ahí está como una representación de eso. Es impresionante porque esa anécdota que parece simple en realidad, nos describe un poco de su personalidad, ¿no? También y como una decisión también, como esa toma de decisiones y la perseverancia y la constancia. Totalmente. Era un hombre que llevaba a cabo sus ideas y como un pensador que vivía con bastante concurrencia ese pensamiento permanente que se venía actualizando a través de casi un siglo. Y justamente la selección de cada uno de estos elementos, por ejemplo, hoy hablábamos antes de comenzar del retrato, ¿no? Bueno, sí, ese retrato lo hizo Cabrerita, que es un pintor que iba a su casa, paraba en su casa, le fue haciendo ese retrato, lo iba cambiando, a veces le hacía un rulo, a veces lo sacaba, demoró un montón en hacerlo, de mientras semi vivía en la casa de los Magi, que era una casa tremendamente abierta, que es lo que cuenta también en este texto María Inés. Y bueno, después en realidad el cuadro ese lo recuperaron en un remate. La familia Magi lo compró porque, bueno, las cosas a veces no salen como... Las nacidas y vueltas, pero vueltas al fin, ¿no? Vueltas al fin, siempre estuvo colgado en sus distintas casas. Bien. Sigamos recorriendo entonces, porque hablábamos también de, por ejemplo, lo que vamos a ver en las vitrinas, tiene más que ver con, claro, documentar muchos de sus trabajos, por ejemplo, ¿no? Sí, hay tres mesas vitrinas. La primera narra sus múltiples facetas, lo que contaba un poco Nicolás. Empiezo por el final, lo último que hizo fue una ópera que se llamó Hilduches junto a Mauricio Rosenkopf, desde su faceta en la radio, su faceta de escritor, hay un retrato a Juan Carlos Zonetti, bueno, escritura, la prensa, José Artigas, que muy jóvenes, con Flores Mora, como realizaron una investigación sobre Artigas porque ganaron un premio y, bueno, ahí está el ejemplar que publicaron alrededor de los 20 años. Bueno, una investigación fundamental también. Y, por ejemplo, ahora sí, seguimos por la pared, ya nos vamos de las vitrinas. ¿Qué vamos viendo? Ahí empezamos a ver la obra de Ana Tiscornia, que es esa obra que ella trabajó con su archivo, tomando como referencia partes del archivo de Maggi. Realizó esa obra que es una maravilla, de la delicadeza y la complejidad. Al acercarte ves como estas partes que también son como conceptos, como los nombres de los... Acción, por ejemplo, que es el nombre de un diario, pero también es algo que lo identifica a Maggi como creadora a través de su vida. Después pasamos a la obra de Liliana Porter, que es una artista argentina impresionante, que tenemos la gratitud y el privilegio de tener... Realmente, cada uno de los que participan, eso, ¿no? De gran porte y que me imagino también lo importante también para ti, que todos estos artistas sean parte y se sumen a esta exposición. Sí, totalmente. De alguna forma hay varios que desde distintos lados conocían a Maggi, el hijo Marco Maggi, Ricardo Pascali era un gran amigo, ellas son como a nivel familiar cercanas. Claro, de ahí, por ejemplo, esas tardes en Las Toscas, ¿no? Que me imagino para vos de niña, ya empezar a vincularte. Bueno, por ejemplo, Ida Vitale también, que hiciste el documental, ¿no? Sí, totalmente. Son como toda esa generación a través de los años que de alguna forma fue habitando esas casas. ¿Cuándo fuiste consciente del lugar que estabas ocupando? Porque, claro, para una niña es lo más normal del mundo, lo más común, pero de alguna manera, claro, para el resto de los mortales, estabas frente a referentes de nuestra cultura y siendo parte ahí, en tu infancia y en tu crianza. Sí, creo que haciendo el documental de Ida Vitale, de alguna forma empecé a ser un poco consciente de eso. De ese entorno. Y, bueno, de alguna manera, ahora pasamos a otra de las vitrinas, ¿no? Que hoy hablábamos de las obras de teatro, ¿no? Y lo que decías recién al comienzo, de que cada uno de estos textos, cuando ya se estrenaron, también funcionaron muy bien, ¿no? Que eso no es muy común y que es algo a destacar, ¿no? Y por qué sucedía también un observador de nuestra realidad también, ¿no? Y poder trasladarlo eso a letras y eso que sea un texto, una obra increíble. Sí, totalmente. Él, a ver, la primera obra que él escribió se llama La Biblioteca, pero no fue la primera que estrenó, en parte, para no ofender a Luis Valleberres, del cual era muy amigo, decidió no estrenarla, pero la que sí estrenó es La Trastienda, que fue una obra que desde el comienzo gozó de gran aceptación de la crítica y del público, y eso fue más o menos recorriendo su vida. Por ahí está El patio de la Torcaza, que, bueno, que es una obra fundamental también del teatro uruguayo. Y un poco lo que venía comentando María Inés, ¿no? Invitar a un conjunto de artistas para que, desde distintos lados, desde la cercanía, desde la amistad, desde la familiaridad, pero también desde la admiración, trabajen, investiguen sobre la obra y la vida de Carlos Maggi. Eso está buenísimo porque, además, cada uno que lo refleje a su manera, como cada artista lo siente, y a través de la obra de Maggi, bueno, cada artista lo va reflejando. Ahora, por ejemplo, detrás nuestro estamos viendo lo que decíamos, el audiovisual que está presente acá, cuando uno entra enseguida. La Raya Amarilla, que es este ejercicio de vanguardia en el que actúa Ricardo Espalter, de joven, y es como un cortometraje que tuvo que hacer... Es una joyita, claro. Es una joyita, sí. Como, de alguna manera, la propuesta era recorrer Montevideo, y a él se le ocurrió pintar la Raya Amarilla, que recorre las calles y la ciudad. Entonces, de esa forma, ir visitando Montevideo. No, buenísimo. La verdad, es un lujo poder venir a disfrutar, ¿no? Recordemos que esto va a estar, entonces, hasta el 15. Hicimos un... Faltan, obviamente, porque son varias. No, te decía, sí, va a estar hasta el 15 de febrero y en los primeros días de febrero vamos a hacer unas jornadas Maggi, un poco para, bueno, para generar un diálogo, intercambio con distintas personalidades de nuestra cultura, un poco para hablar de eso, de la generación del 45, de su importancia y de la importancia de Maggi como dramaturgo y como hombre de nuestra cultura. Totalmente, la verdad que es fundamental, ¿no? Tenerlo presente y siempre este tipo de exposiciones nos ayudan a acercarnos a nuestra cultura, a nuestros artistas. Y la jornada de hoy, además, va a ser muy interesante, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar? Vamos a contar con la presencia de Estela Medina y de Silvia Meyer, que están preparando una sorpresa para hoy. Va a leer Estela parte de una obra en la que actuó de Maggi. Y, bueno, Silvia va a cantar una canción. Muy bien. Entonces, la verdad que va a ser una jornada con mucho arte. Así que, invitados todos y todas justamente al Museo Zorrilla, porque hoy se estrena, como bien decíamos, esta exposición. Pero la verdad es que es un lujo, así que tienen que venir a disfrutar, porque son grandes artistas los que son parte de ambos. Muchísimas gracias por el tiempo y por darnos este adelanto, porque están en los últimos detalles, que eso también habla de profesionalismo, y el querer que todo salga bárbaro y perfecto. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Sí, gracias a ustedes por estar acá y poder difundir esto. Gracias. Gracias.